¿Qué es la disciplina? La disciplina es la repetición de un acto en pro de mejorarlo, ¿cierto? La repetición consciente de un acto en pro de mejorar algo. Entonces yo tengo la disciplina de levantarme todos los días para hacer ciertas cosas, para hacer mis proyectos y yo creo que una persona, por muy talentosa que sea, si no tiene disciplina no logra nada. En cambio, una persona muy disciplinada, con un poquito de talento, lo logra. Y pongo siempre el ejemplo de futbolistas, porque por lo tanto le puede llegar más claro a la gente. Hay muchos futbolistas que son muy talentosos, si ustedes los ven, qué tipo tan talentoso, qué persona tan talentosa, pero son muy indisciplinados. O no van a los entrenamientos, o se la pasan haciendo otras cosas y no llegan a nada. Y ustedes ven otros que son más bien troncos, que no son tan buenos, pero son disciplinados, ellos trabajan con estructuras, siempre están pensando, siempre están pensando en cómo mejorar y usted los ve ahí que resisten y que llevan una carrera muy bonita. Entonces yo creo que el talento es importante, pero tiene que ir acompañado de la disciplina. Este jueves 21 de noviembre se llevó a cabo la conferencia Bienestar y Humor en la Vida Profesional en la sede Confama de Puerto Berrío, un espacio lleno de aprendizaje, reflexión y humor. El evento fue liderado por Dani Hoyos, comediante y creador de personajes, Suso El Pazpi, quien compartió valiosas reflexiones sobre el desarrollo personal y profesional. Esto es una iniciativa de Confama y el CES de capacitar y de brindar oportunidades a los afiliados de Confama. Por eso es que es bueno estar afiliado a Confama, porque se dan este tipo de oportunidades y es para el crecimiento y el desarrollo de la región. A mí me gusta mucho porque viene uno a mostrar proyectos de vida para que la gente se vea en otros escenarios, cuando digo es que se vea, se muestre como espejo, donde nosotros podemos mostrarle a la gente algo que se hizo, que se hizo desde abajo, que se hizo trabajado con pasión, que se hizo pensando en el desarrollo de uno como persona y por eso a los demás. Entonces dimos esta charla, la gente espero que haya quedado contenta, pero esto es parte de un proceso mucho más grande, de un proyecto que trabaja la caja de compensación Confama en pro del desarrollo de la región. Para Confama, lo sé porque trabajé allí y conozco mucha gente de Confama, es muy importante la región de Puerto Berrío, siempre está pensando en el desarrollo y cada que yo vengo veo que tiene una sede mucho más bella, cada que yo vengo hay muchos más proyectos. Entonces también la invitación con estas charlas es que disfruten de todos los beneficios que tiene Confama, que la gente a veces los ve como solo recreación, pero hay un montón de cosas para el desarrollo de las personas y eso es lo que yo vengo a contar desde mi experiencia de lo que yo viví. Durante la charla se abordaron temas como la importancia de una actitud positiva y una buena salud mental en el ámbito laboral. Marcela Correa, responsable de Confama para el Magdalena Medio, indicó la intención de esta conferencia. Nuestra sede se viste de gala con una conferencia muy especial diseñada para nuestras empresas. Esta conferencia busca desde el humor enseñarle a nuestras organizaciones, a nuestros colaboradores cómo manejar y cómo lidiar con esos temas de estrés laboral, con esos temas emocionales, cómo manejar todo esto que hoy en día se vuelve tan difícil como lo es todos los temas mentales. Entonces es un espacio para aprender, para reírnos, para construir y que desde Confama nos sentimos muy orgullosos de seguir viendo a Puerto del Río como una plataforma para seguir catalizando el progreso. Los asistentes calificaron el evento como inspirador y motivador. Algunos de ellos expresaron su agradecimiento por la oportunidad de participar en una actividad que combinó el entretenimiento con herramientas útiles para el crecimiento personal y profesional. Dani hoy nos deja muchos mensajes para la vida. Por ejemplo, la gratitud, cómo tenemos que estar agradecidos con aquellas personas que nos dieron las primeras oportunidades laborales en la vida, cómo valorar a las personas que creyeron en nosotros cuando no éramos nadie, cuando no teníamos una experiencia laboral. Segundo, hace las cosas con pasión. Él decía que uno tiene que meterle pasión a las cosas que uno hace y que lo que uno haga le sirva a la gente, que sea capaz de transformar vidas y de servir. Y básicamente eso nosotros hacemos desde Coregan, desde su fundación, transformar vidas, transformar sociedades, hacer cosas y programas de alto impacto en favor de los demás. Entonces yo creo que vamos por un buen camino porque estamos haciendo las cosas bien, con amor, con gratitud y pensando siempre en los demás. Para nosotros como empleados nos aporta aprender a enfrentar esas barreras que presentamos muchas veces en algún caso laboral, de todos los temores que tenemos. Esa actividad que fue organizada en la sede regional de Confama fue todo un éxito y reafirmó el compromiso de ambas instituciones con el bienestar y la educación de sus afiliados.